...a su lomo, ¿verdad? En realidad, no dije nada del camello, sino que solamente que mantenía el agua en algún lugar de su cuerpo para usar la cruz del desierto. Fue todo lo que dije, no hablé nada más del camello. Y si hay para hablar, hablen, digan, lo que sea, porque es muy importante que se sepa mucho más. No, simplemente como datos curiosos, señor, porque usted ya lo había, tal vez no es una explicación amplia, pero lo cita en una parte de la Biblia del futuro. Pero qué interesante, señor, porque no todos los animales se ponen de rodillas, ¿verdad? Usted cita, por ejemplo, al chancho, que la única vez que levanta la cabeza es cuando lo han muerto, porque lo cuelgan precisamente de la cabeza para arriba. Pero me da la impresión de que son características de cada animal, ¿verdad? Y lo comentaba también al inicio del programa, ahora hace un rato, que todos los animales que salen en la Biblia, la palabra los usa para beneficio de sus hijos, nunca en perjuicio de los suyos, sino que más bien es benefactor el creador, usando las diferentes bestias. Y yo dije, en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra, en beneficio de los suyos. Es bastante grande, importante, en cualquier texto de la Biblia, y es más que importante el nombre que en la Biblia figura de tal o cual cosa, de tal y cual animal, porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el libro que como Dios arregló de hacerlo palabra viva. No hay muchos libros que se comparen con esa inmensa bendición de tener un libro de palabra viva. Por el hecho de aceptarlo, ya es un galardón. Y el hecho de pasar indiferencia, es como un pecado ya. Señor, ayer en la mañana, DJ leía el mensaje, dice que todo lo creado por Dios tiene vida, ¿verdad? Todo lo creado por Dios tiene vida. Y en esencia, viene todo de la vida, ¿no es cierto? O sea, la fuente de todo lo creado es vida, y por ende, da vida, ¿verdad? Y estaba viendo, jefe, algo de Marte y de Saturno, que aparentemente dicen que no ha habido vida y que todo está muerto. Nada más equívoco, Señor, porque en Marte han encontrado recientemente restos arqueológicos, Señor. O sea que eso indica o alguien los llevó o ya existía vida previamente de los descubrimientos de ahora, ¿verdad? En Marte y en Saturno también mares, Señor, mares. Y yo digo, ¿cómo se cumple la palabra? Porque han encontrado como en La Paz, en el altiplano, Señor, conchillas, todos productos de la orilla del mar. Increíble, ¿no? Increíble, pero cierto. O sea, a mí me lleva a razonar, Señor, que sólo una es la fuente de la creación, ¿verdad? Sí, amén. Y la única cosa que conocemos es que Dios se sabe. La alegría. Amén. Eso por lo que... Sí, Señor. Sí, Señor. Aquí habremos, gracias a Dios, algunos, por ejemplo, Mario Suárez sabe bastante de esto y debe hablarnos ahora. Señor, miraba esta mañana y le decía yo, Señor, cómo la naturaleza, toda la creación, Señor, lo grande, Señor, a lo que decía así, porque una es la sabiduría, sí, Señor, y a esa sabiduría, Señor, todos los creados, me gustaba la expresión del mensaje en la mañana, porque dice, todo tiene vida, y eso lo repetía el pastor a una gran verdad, que dice la palabra del Señor, todo tiene vida, pero lo importante es que toda la creación reconoce a su creador, a eso me voy, a la grandeza de que, por eso, le tiene el ejemplo, él agarró un león, se lo llevó de la melena, se lo llevó y la gente corría y el único que lo llevaba tomado de la oreja era el Señor, ¿por qué? Porque eso demuestra que hasta los seres, los animales reconocen a su creador y le rinden su pleitesía de alguna manera rindiéndose ante él, porque no lo ataca. Hemos hablado de las aguas de Altiticarca, por ejemplo, corrió como unos 20 metros, vinieron hasta la planta de él, besaron sus plantas, se volvieron para atrás, reconociendo y dándole honor a tu creador, a quien le marchan hasta aquí y de aquí no pasan. Y esa palabra está cumplida porque pequeños han reconocido la voz, la palabra de su creador, Señor. Eso es lo que yo admiro en usted, Señor, porque ese creador que decía el gran yo soy anoche, el privilegio de tenerlo de aquí, Señor. Entonces, toda la creación lo reconoce, mi Señor. Por eso, donde usted va, Señor, ¿cuál es la atracción? La atracción es Dios. Decíamos cumpliendo su palabra allí, Señor. ¿Y cuál es la atracción ahora en este tiempo, Señor? Es Dios que vino a hacer vivir esta palabra, Señor. En cada predestinado, mi Señor. Interrumpo la didáctica de Marito ahí. En el libro de los proverbios, jefe, dice ahí que alecciona aprended de las hormigas, dice que son previsoras, y da como ejemplo, y cita como ejemplo a las hormigas. O sea, que algo que para algunos es perjudicial, sin embargo, ahí en el libro de los proverbios lo da como ejemplo por lo previsoras que son las hormigas que en el verano ahorran, trabajan, laburan para acumular para el invierno. Y lo pone de ejemplo para que ustedes hagan lo mismo también, dice ahí la palabra. Pero volviendo, Señor, al Creador que hace vida, se han encontrado mundos, doble porción de lo que es la tierra, pero son mundos de agua, Señor. ¿Cómo están en el espacio esos mundos de agua? ¿Cómo se mantienen esos mundos de agua? Y yo sé la respuesta que usted me va a dar o a lo mejor ya lo están pensando, pero esos orbitan en la constelación y es agua, no tienen tierra, es agua, 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 no está congelada, es agua, agua, agua. Entonces, lo hago, Señor, lo traigo a colación cuando la Escritura dice que se abrieron las fuentes de los cielos cuando hubo el diluvio, ¿no es cierto? Porque la palabra dice ahí que cuando hubo el diluvio, no solamente que llovió y brotaba el agua de la tierra, sino que se abrieron las fuentes de los cielos, o sea que el cielo está lleno de agua. Sí, lo que observamos azul es agua, en realidad así es. Y aleccionando, loco, lo que usted hablaba anoche del camello y las proteínas de la leche y de todo lo que da ese animal, entonces los cielos con razón, la Escritura dice, los cielos cuentan la gloria de Dios porque están llenos de agua y si agua es palabra, aleccionándolo, entonces los cielos están llenos de palabra, Señor. Cierto. Sí, Ah, bendita Dios. Llenos de palabra y hay que mirarla para poder hablar de ella. Sí, Señor. Qué tremendo, jefe, ¿no? De un extremo del mundo hasta el otro extremo salió su voz, dice la Escritura también, creo que en el Salmo 19, si mal no recuerdo. Y hasta el extremo del mundo se oyó su palabra. Sí, Señor. Sí, qué tremendo como la definición cada o toda la creación tiene palabra, entonces no hay nada muerto, ¿no? Porque toda la vida viene del agua, dijo el apóstol Pedro, ¿cómo llegaría a él a ese conocimiento, verdad? Ahí está. Uno y dos, si toda la creación tiene palabra, entonces, lo que decíamos en el culto, Señor, ayer, no hay como quedarse callado, no hay como quedarse sin palabra, a no ser que nos veamos anonadados, ¿verdad? Ante la grandeza de Dios, pero está la palabra ahí, como acaba de citar el pastor, los cielos cuentan la gloria de Dios y lo que usted dice en el mensaje, Señor, Dios creó, dice, a los cielos con conciencia, con entendimiento, Señor. Sí, hemos hablado mucho de esto y no encontramos un nombre, un epíteto para aclarar, sino que hablamos como sin saber. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando Job quiso objetar a Dios jefe, dice la escritura ahí que Dios lo sentó y de tú a tú, bueno, dice, ¿dónde estabas vos o dónde estabas tú cuando yo hice las vasas de la tierra? ¿de dónde nacen los vientos? Y miércoles le empezó, le tiró dos, tres preguntitas nomás a Dios al pobre Job. Perdón, Dios, qué ignorante que soy, qué atrevido, qué insolente, porque el concepto, Señor, que a lo mejor usted dice, ¿cuál es el concepto que nosotros manejamos simplemente a veces y a veces de repente, de repente leemos la Biblia, de repente, porque aquí mismo, Señor, en estos programas ponemos a leer a la gente, no tiene ni siquiera sentido de darle el concepto escritural, porque no saben ni leer, Señor, y queremos objetar y queremos encasillar, queremos ponerle conceptos al mensaje cuando no tenemos la más remota idea, Señor, más bien deberíamos reconocer que si no fuera la gracia, que si no fuera la misericordia de Dios, ninguno de nosotros tuviera ni siquiera acceso a esta grandísima palabra, a este grandísimo mensaje, Señor. lo veo así, Señor, porque me siento cada día más ignorante, Señor, y como dijo el apóstol Pablo, ante el eminente conocimiento de Dios, y solo a ti no a decir gracias por elegirme, Señor, por hacerme vivir este tiempo, Señor. Sí, Señor, amén, amén, sí, sí, Señor, qué grandeza, Señor, qué privilegio el nuestro de ser predestinado, lo que citaba el pastor y me hace recordar su mensaje, qué, qué glorioso, qué profundo, Señor, ese gran yo soy, Señor, ese absoluto, ese autosuficiente, Señor, y como nos dice su mensaje, a mí me deja, me admira, Señor, cada día más crece mi admiración, lo que nos decía, Señor, lo que nos dice el mensaje, primero que él hizo fue crear, dar vida, Señor, a seres espirituales, aún antes de la materia, Señor, antes de la creación de la materia, él ya estaba dando vida, Señor, y eso para mí es inmenso, porque entonces, según la definición del mensaje, Señor, la vida no depende, o la identificación de la vida no depende de la manifestación material, no, oh, bendito Dios, sino que la vida estaba antes ya de la manifestación material, haciendo creación de seres espirituales, para mí eso fue tremendo, Señor, un, 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 un descubrir, un, wow, no sé cómo más explicarlo, Señor, porque antes de la manifestación de la materia, ya habían seres espirituales, ya había, y así como yo lo entendí en mi mente, ya había gente espiritual, pero había gente, se movían, existían, tenían vida, Señor, y como lo dice su mensaje, hablaban, tenían palabras, alababan, tenían conciencia, tenían entendimiento, oh, para explicar, comprender, mucho más de lo que entendemos nosotros, sí, Señor, me hace dar ganas de llorar, Señor, en laboratorio, te interrumpo, Díaz, acotando lo que vos decías, en laboratorio eterno, dice, cuando él vio eso, y dice él, rascándose la cabeza, faltaba algo, empezó a agarrar este elemento, este elemento, acá, y si uno lo hiciera gráfico, tomó hierro, y dice así el mensaje, tomó hierro, tomó tierra, y formó esa imagen, y recién, recién, fue materia, y sopló aliento de vida, en esa creación, oh, gracias a Dios, oh, gracias, Señor, porque eso fue el inicio, para que después, usted dijera, y entrando en este mundo, me apropie, oh, gloria a Dios, Señor, Señor, algo que decía el predicador, anoche, Señor, y me hizo abrir los ojos, porque dijo él, hagamos al hombre, a nuestra imagen, Dios siempre fue hombre, Señor, por eso él tenía, se hizo una imagen, de él mismo, Señor, por eso dice, él, dice, dice en su palabra, Señor, él sacó de él mismo, Señor, esa imagen y semejanza, Señor, eso es lo grande, Señor, porque él siempre fue hombre, Señor, no vino, sino porque dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen, y lo que hizo fue un hombre, Señor, porque lo tenía ya pensado, en el pensamiento, que esa es otra, otra, otra formación que hizo, pero gracias a Dios, por eso, Señor, Señor, una pregunta, hablando de los cielos, que citaba el pastor, el Adán celestial, Señor, el primer Adán celestial, ¿verdad? Ese es el ser espiritual, el que ya tenía vida antes de la materia? Ese es el ser espiritual, supongo que sí, supongo que sí, supongo que puedo ser el mismo, ser eterno, porque tienen, tenemos eternidad, nosotros dentro nuestro, Dios, 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 bendito Dios, porque una cosa tremenda, que dice su mensaje también, cuando Dios quiso materializarse, dice el Señor, y a mí me impactó eso, cuando Dios quiso materializarse, no eligió un ángel, entonces, eso me hizo, en mí mismo, me hizo temblar, Señor, porque, los ángeles están entonces, de la materia para acá, de la creación de la materia para acá, los ángeles no entran dentro del grupo, de creación de seres espirituales, que estaba antes de la materia, no entran, y además, no tienen la posibilidad, no existe posibilidad, para ángeles, arcángeles, tienen sí, y amén. Aleluya, con razón su mensaje nos dice, que ellos quisieron formar parte, de este hacer, y no fueron permitidos, Señor, no fueron permitidos, Aleluya, Gloria a Dios, con razón están esperando, Señor, usted lo ha dicho también, ellos están esperando, que suba, desde la tierra para allá, su perfección, su eternidad, Sí, Señor, Gloria a Dios, será una cosa tan grande, tan maravillosa, pasar de esta vida, que, esta vida es muerte para ellos, pero ellos no saben que es conciencia, no tienen conciencia, los ángeles, porque, nacieron alabando a Dios, y es lo único que tienen, bendición, bendito, y Señor, gracias, Señor, Señor, bendito, bendito, si ese Adán celestial, Señor, que, se desapareció, Señor, porque nunca más se habló de él, Señor, y dice en su mensaje, Señor, usted, en poder verificador, dice, nunca nadie lo vio desaparecido, porque, le hizo caer sueño para desaparecerlo, a ese Adán celestial, Señor, pero dice ahí, Señor, sin embargo, a ese Adán celestial, lo estamos trayendo ahora, dice, en este tiempo, para que algunos lo puedan ver, y nosotros decimos, gracias, Señor, porque ese Adán celestial, Señor, aquí está con nosotros, Señor, por eso, Señor, es que toda la creación, le rinde pleites, y aleluya, Señor, porque nunca visto, Señor, ahora lo tenemos aquí, gracias por el privilegio, Señor. Ayer dijo usted, que Dios, se hizo hombre, para que nosotros le conozcamos, y a lo vemos, ahora, nos habla de un Adán, que se hizo hombre, para qué, para hablar de él, me parece medio, me parece medio, extraño, porque, Adán, hasta donde sabemos, fue el primer hombre, ¿cómo sería el primer hombre, cómo será? Porque no murió, sí, Señor, sí, sí, apareció, hizo lo que hizo, y desapareció, a esperar, que nosotros nos lleguemos, para que nos siga diciendo, mostrándonos, cómo es el Creador, sí, sí, Señor, qué cosa más bendita, perdón, perdón, perdón de mis preguntas, Señor, pero, hablamos acerca de los ángeles, definimos por su mensaje, y usted lo corrobora, que, ellos están de la creación de la materia, para acá, y hubo un ángel, el que llevaba la luz, nos dice, batalla de los siglos, que hizo una rebelión, ¿verdad? Esto que citábamos, acerca de la eternidad, y de la, de la creación de seres espirituales, antes de la, de la materia, y ahora, ese sería el móvil, que motivó la rebelión, de ese ángel, que llevaba la luz, al verse él, material, y esos seres espirituales, que estaban antes de la materia, manifestados en materia, él quería saber, cuál era el secreto maravilloso, de esa, transformación, señor. Se habló de rebelión, según sus palabras, pero yo creo que la rebelión, del arcángel, luz, fue una rebelión, santa, no, plagada de, de ideas raras, de explicaciones, de explicaciones, antojadistas, o, al alcance del humano, él, habló de la, rebelión, espiritual, para la gloria, y la honra, del señor. gloria, dios, tremendo, señor. Pues si yo entendiera, todo lo que es luz, y hablara de eso, sería difícil de comprender, entonces, el arcángel Gabriel, o cualquier otro arcángel, es difícil explicar, la vida que se lleva allí, y uno que otro, hay muy poco, que yo conozca, en mis 90 años, es poco, el, el ser humano, que ha visto un ángel, y ha hablado con él, con el conocimiento que tengo, dudo que hayan hablado, con ángeles, sino que ellos, tomaron una persona, tomaron un ser vivo, para hablar, y relacionarse con el hombre, inclusive el mismo señor Jesús, tomó a Jesucristo, para, comunicarse con el hombre, gloria a Dios, y traernos, lo que llamamos salvación, y vida eterna, porque, hay uno, algunas personas, que hablan muy, a cuerpo suelto, el, el sacrificio de Jesucristo, nuestro señor y salvador, gloria a Dios, y él nos dio, vida eterna, y ahí, ya yo me quedo, medio temblando, porque, no tenemos, vida eterna, todavía, si no, les hablaría, aquí, de lo que pasó, en el diluvio, o antes de él, pues seríamos eternos, tendría la conciencia, eterna, es tremendo, de lo que se ha dicho, hablábamos, un día, de, los que viven, en la luna, no, no hay vida, en la luna, como que no hay vida, en la luna, a un loco, lo sacó, y lo echó la luna, vayan a la luna, y le obedecieron a él, ya que Jesús, es rey, es lunáticamente rey, porque mandó a un, endemoniado, que estaba peleándose con seis, y no era un espíritu, no eran espirituales, quedaban puñetas espirituales, eran un ser, tomaban esa materia, verdad señor, es tremendo, estaban peleándose con él, como ser, y ser vivo, y el hijo que estuvo, si le dijo, andate a la luna, era un ser, tangible, si señor, que tremendo, que profundidad señor, claro, es necesario, hablar lo que sabemos, porque, en la medida que hablamos, tenemos capacidad, de conocer más, jefe, yo tengo la inquietud, de, ya que, dije cita, que, de los ángeles, para acá, son, de la materia, no es cierto, después de la creación, de la materia, vienen los ángeles, verdad, y, mi inquietud es, y el ángel del señor, porque hay varias citas bíblicas, sobre todo en Apocalipsis, y, también lo cita, al apóstol Pablo, el ángel del señor, también, y se me ocurre decir, es la materialización, del señor, el ángel del señor, el ángel del señor, es un ser material, que cuida, de un ser material, porque era espiritual, y siendo material, está excepto, está, como diría, excepto, tampoco, el señor Jesús, humanamente, tenía la posibilidad, de pecar, de fallar, porque es materia, y material, toda materia, tiene límite, y, Jesús, era un ser material, que sacó materia, de donde, pero tenía, la posibilidad, de ser material, Jesús, porque, siendo material, hay la posibilidad, de ser pecador, y Jesús, no quería nada, con el pecado, ni quiere nada, con el hombre, que cree en él, de nosotros, creemos, en Jesús, que tenemos, la posibilidad, de pecado, como materia, y no hay pecado, yo creo, que sí, siendo humano, existe, la posibilidad, de equivocarnos, por último, hermano, sí, señor, pero la palabra, está cita, jefe, porque dice, que Jesús, cargó en él, el pecado, de todos nosotros, ahora, cargar, no significa, que él, haya sido, no, pero, no es cierto, claro, la palabra, magnifica, la obra, de Jesús, y Jesús, mismo, magnifica, su obra, cuando dice, que creamos, en él, en la vida eterna, sí, señor, es tremendo, señor, porque, a lo que decía, el pastor, acerca del ángel, del señor, usted decía, es un ser, material, que viene, a cuidar, a proteger, a otro ser, que es esencialmente, espiritual, pero se hizo materia, está bien comprendido eso, claro, está viviendo, una aventura, material, es tremendo, o sea, que ese ángel, del señor, y con todo el respeto, está al servicio, de ese otro ser, que fue, o es, espiritual, pero ahora, está manifestado, en forma material, que es tremendo, señor, exactamente, oh, gloria a Dios, gracias, jefe, para no salirnos, de contexto, usted muchas veces dice, si ustedes tuvieran, ojos espirituales, verían, que yo no estoy solo, sino que conmigo, hay muchos seres celestiales, aquí, varios mensajes, no es cierto, no, entonces, eso, corrobora esto, que no solamente, el ángel del señor, sino que, o será el ángel del señor, pero no es uno, sino que son varios, cada ángel, tiene, no sé, si una persona, o miles, yo no sé, pero que hay ángeles, que cuidan de nosotros, hay ángeles, y que se le han condenado, también con nosotros, y, le damos cabida, al engaño, a la falsedad, si señor, y no podemos, parar, si señor, porque, yo he encontrado, gente que habla, podemos nosotros hablar, y me quedo yo, admirado, de oír, cómo habla con ángeles, y pone en la boca, de los ángeles, lo que piensa, porque el pensamiento, es propio de, una persona, que tiene conciencia, pero el pensamiento, no lo ha visto nadie, es rojo, es azul, es blanco, es amarillo, no sabemos, simplemente, es un pensamiento, y un pensamiento, puede, ser de muchos, una selva, de pensamiento, señor, amén, oh, bendito, un bagaje, de pensamiento, sin embargo, no lo vemos, no ocupa espacio, campo, es tremendo, señor, jefe, dice Romano, capítulo 8, verso 19, los ángeles son creación, verdad, son creados, entonces, dice Romano 8, 19, el apóstol Pablo, ahí, el anhelo ardiente, de la creación, aguarda la manifestación, de los hijos de Dios, no serán que esos ángeles, gimen, para que, el hijo, no se equivoque, porque si se condena, el hijo, se condenan ellos también, cuando Pablo dijo, la manifestación, de los hijos de Dios, como usted cita, está hablando, de una creación, de una formación, que no conocemos, gloria a Dios, pero el apóstol, también quería conocerlo, pero estaba seguro, de algo, existe esa creación, me unge eso Señor, porque su mensaje, perdone que sea reiterativo, no aclara eso, y nos dice que, hubo una creación, de seres espirituales, antes de la materia, o sea, y aquí es donde a mí, me emociona, que el que predicó, ese mensaje, que leímos ayer, es superior a Pablo Señor, porque si tenía, el conocimiento, Aleluya, y eso me unge Señor, es el predicador, de hipnotas eternidades, yo pienso, he pensado muchas veces, que voy a llegar allí, y voy a decir Jimmy, y va a dar vuelta, al Jimmy que conozco, que Jimmy, que Jimmy hay allí, que eres tú, o lo que yo conozco, de Jimmy, es un dedo, aquí, porque está completo allá, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por eso fue que Pablo, señor, perdóneme otra vez, dijo, cuando venga lo perfecto, entonces recién conoceréis, como fuiste conocido, así es, cuando venga lo perfecto, conoceréis al imperfecto, nosotros, pero antes de eso, ese espíritu que da vida, da testimonio de mí, de que yo soy hijo señor, y amén, gloria a Dios, señor, con razón dijo Pablo, señor, veo oscuramente, con todos los conocimientos, que tenía señor, él dijo veo oscuramente, y le pedía la frase, que hacía este momento, señor, porque cuando vendría, él, señor, en el tiempo, traería la luz, señor, a toda creación, señor, no, cuando vino Pablo, él no era como nosotros, no traía él, la creación de la luz, era un hombre, un mortal, que recibió vida eterna, porque creyó en Jesús, pero mi señor, perdón por la pregunta, pero Pablo, vea que había, dijo, cuando venga lo perfecto, él sabía que vendría a alguien, mucho más superior que él, si, hay alguien perfecto, que vendría a este mundo, y sería perfecto, porque ese perfecto, esperaba Pablo, no sé si lo encontró, cuando se murió, lo mataron, y, y, terminó su vida terrena, sin conocerlo, sí, señor, sí, señor, por Dios, señor, una pregunta, ese, ser, que vendría, vendría, desde la plataforma, de las eternidades, desde detrás, de la nada, o vendría ya, desde, desde esta misma materia, donde empezó a vivir, permanentemente, no, venía desde antes, ese antes, que es tremendo, señor, con razón, usted una vez, un domingo de la mañana, hace unos 10, 15 años atrás, nos decía, la eternidad, mandó, al mejor elemento, que tenía, que es el espíritu, de verdad, el espíritu, es la creación, perfecta, que creó, a muchos hijos, gloria a Dios, y ahí, ahí caímos nosotros, que así, señor, me hace acuerdo, de un texto, del mismo apóstol, Pablo, cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros, también seréis manifestados, con él, en gloria, es aquí, en la tierra, o acá, no, post tierra, post tierra, porque, en esta vida, no puede andar, un ángel, se mancharía, por cada paso, y el ángel, es perfecto, gloria a Dios, los que le guapiamos, a esta vida, somos, los hijos, herederos de Dios, por la sangre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, en el caso, del señor Jesús, en los que mandaban, a los seis, seis en uno, y no podía, era, habitante de Marte, y, hasta donde sabemos, por la astronomía, Marte, es más chico, que la tierra, sin embargo, tenía, más poder, que seis, habitantes, de la tierra, o seis, elementos terrestres, que somos nosotros, porque cuando Jesús, le dijo andate, él salió, el señor, reconoció la potestad, la autoridad, de Jesús, estaba tratando, de llevarse a seis, y los seis, pelearon, y pelearon, y esa es la pelea, que permanece, con nosotros, porque, seis, el número de hombres, y el número de hombres, peleó, con el marciano, y llegó Jesús, y le dijo, vaya, 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 como le dirían, porque le ordenó, que tremendo, ahora, tocante a eso, podemos perdernos, y hablar, y hablaremos, muchos disparates, muchas cosas, que, pueden ser, como no pueden ser, porque somos carnales, yo no me acuerdo, de la vida espiritual, la vida espiritual, son chispazos, es el espíritu, que nos hablan, de la vida de Dios, en nosotros, es tremendo señor, porque, volviendo un poquito, atrás, en este culto, lo que habíamos citado, acerca de la, plenitud, de la revelación, y esos chispazos, que usted nos acaba, de citar, le dijo, Jesús, a Pedro, eso que tú dices, mi padre, te lo ha revelado, eso sería señor, lo que en este tiempo, este pueblo, recibiría señor, es posible que sí, esa plenitud, de esa revelación, señor, es posible que sí, con una mente, con un corazón, con un alma preparada, puede que, el padre, le haya revelado, le reveló, no le hizo vivir, 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 le mostró, qué tremendo, qué tremendo, la expresión del maestro, sobre esa revelación, edificaré mi pueblo, sí señor, qué tremendo, sobre esa roca, edificaré mi iglesia, qué cosa tremenda señor, sobre esa revelación, que el padre, le dio a Pedro, mi señor, qué cosa tremenda, oh bendito Dios, lo que nos dice, y justamente pensaba, perdón, un factor, demoniología, mundo físico, en la segunda parte, lo que citábamos, hace un instante, predicado en Santa Cruz, un domingo, 26 de junio, del 77, Dios me olina, nos dice, el hermano, nos comparte, el párroco 28, ahora, un misterio, y no me pregunte, por qué, no se lo voy a aclarar, Dios, cuando se plasmó, en su imagen, ese hombre perfecto, dice la Biblia, que le hizo caer sueño, y en el sueño, esa perfección, se fue, y dejó al imperfecto, en la tierra, es un misterio, dejó al imperfecto, en la tierra, pero el perfecto, el completo, el total, el íntegro, se fue a las eternidades, al cielo, él, era el hombre perfecto, y Adán, era el hombre imperfecto, o sería el hombre imperfecto, de ahí, en adelante, porque su perfección, no podía estar, en la tierra, se lo llevó, es tremendo, ese pasaje, del mensaje, Pastor Rodal, sí, como nos aclara, y a mí, me da gozo, Pastor, me da alegría, me llena, de bendición, mi vida, porque, lo que dice acá, el mensaje, del año 77, es lo mismo, que el Señor, nos dice ahora, en la tarde, y es el mismo Dios, es la misma palabra, es el mismo mensaje, el mensaje, dice el Señor, es uno solo, sí, que tremenda bendición, y hablando, de imperfecto, y de perfecto, tengo un textito, ahí en el libro, de Colosenses, el capítulo 2, de los versos 9, al 17, que, tengo la impresión, de que habla, y después, me gustaría, que volviéramos, a recordar, hablando, de la plenitud, de la unidad, del Espíritu, que nos va a llevar, a la plenitud, también, y aprovechemos, de los versos 9, al 17, 9, 10, 11, 12, por ahí puede ser, ya, dice, porque en él, habita, corporalmente, toda la plenitud, de la deidad, y vosotros, estáis, completos, en él, que es la cabeza, de todo, principado, y potestad, en él, también, fuisteis, circuncidados, con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros, el cuerpo, pecaminoso, carnal, en la circuncisión, de Cristo, sepultados, con él, en el bautismo, en el cual, fuisteis, también, resucitados, con él, mediante, la fe, en el poder, de Dios, que le levantó, de los muertos, y a vosotros, estando muertos, en pecado, y en la incircuncisión, de vuestra carne, os dio vida, juntamente, con él, y perdonando, todos los pecados, anulando, el acta, de los decretos, que había, contra nosotros, que nos eran, contraria, quitándola, de en medio, y clavándola, en la cruz, y despojando, a los principados, y a las potestades, los exhibió, públicamente, triunfando, sobre ellos, en la cruz, hasta el verso 15, leído, pastor, lo hizo, por nosotros, pero el verso 9, creo que, lo explica, bastante bien, porque en él, habita, la plenitud, de la divinidad, ¿no es cierto? Sí. Y algo, que nos acaba, de decir usted, señor, ahora, unos minutitos, antes, que, usted decía, me sorprende a mí, como algunos, hablan, y dicen, el verso 8, dice eso, señor, mirad, que nadie, os engañe, por medio, de filosofías, y huecas sutilezas, según las tradiciones, de los hombres, conforme, a los rudimentos, del mundo, y no según, Cristo, que tremendo, señor, y el verso 9, porque en él, habita corporalmente, toda la plenitud, de la deidad, tenemos que aprender, a leer la Biblia, de nuevo, sí, señor, hemos venido, hablando, de la Biblia, muy superfluo, sí, señor, tenemos que aprender, a leer, profundamente, la Biblia, sí, el libro de Job, pastor, en el capítulo 26, en los versos, en el verso 14, nos dice, porque usted acaba de citar, hace unos minutos, a Job, que aquí, estas cosas, son solo los bordes, de sus caminos, que tremendo, señor, y cuán leve, es el susurro, que hemos oído, de él, pero el trueno, de su poder, ¿quién lo puede comprender? Sí, señor, sí, señor, y esto, que nos ha dicho, señor, y que estamos viendo, ahora, son solo los bordes, cuando yo, encontré, en la Biblia, por ahí, que habló, Dios, en, sin fijarse mucho, en la debilidad, en la incapacidad humana, y tembló la tierra, tembló, hizo fuego, y, se quemaron los, materiales, sí, sí, entonces, Dios dijo, no voy a hablar, nunca más así, o, sí, señor, y desde ahí, decidió hablar, a través del profeta, verdad, sí, señor, amén, es tremendo, entonces, quedó la profecía, como comunicación humana, y le dijo, señor, al profeta, quítate los zapatos, dice, porque sería, señor, se puede decir, también, que, la conciencia, espiritual, o la conciencia, del alma, es la que hace, vivir las profecías, puede ser, sí, porque, porque, siempre y cuando, se cite, digo esto, porque usted dice, ahí en el mensaje, la conciencia del alma, la conciencia, la conciencia del alma, sí, la conciencia del alma, es tanto espiritual, como carnal, y es la única, que va y se mueve, no, a favor, siempre va, digamos, se nutre de lo espiritual, y viene a la carne, a la mente, a la conciencia, y la hace vivir, y la guía, ¿no es cierto?, y presiona sobre el individuo, a través de la conciencia, para que haga lo correcto, ¿verdad?, por eso digo, cuando, en el departamento, de las profecías, estaban todos ahí, y dice que vino, alguien, vino un espíritu, hizo vivir, ese espíritu, hizo vivir, todas las profecías, ¿verdad?, todas, no sé, pero hizo vivir, las profecías, y existió algo así como, hablando como un necio, nosotros buscamos siempre una mujer, y no vivimos, si no tenemos mujer, no somos completos, estamos incompletos, hasta que, por fin, encontramos nuestra plenitud, en la mujer que amamos, y nos hizo su señora, entonces, usted ha andado buscando, y encontró, a su señora, que le habló, y hablaron, y fueron completos, yo encontré el mío, y todos los encontramos, y nos encontramos, no para pelearnos, no para ofenderla, no para, sí señor, es tremendo señor, una pregunta, lo que decía el pastor, acerca de ese, la conciencia, que es la que va, y se enúte del espíritu, y se viene la materia, y lo que citaba el pastor, se me vino a la mente también, ese espíritu, es el que hace, vivir las profecías, ¿verdad?, y nos dice el mensaje, la batalla de los siglos, el departamento, lo clasifica, el departamento, de las profecías, y cuando vino ese espíritu, comenzaron a vivir la profecía, y empezaron a saltar, las letras vivas, dice, el mensaje, ahora, mi pregunta, este departamento, de las profecías, está, del lado de la creación, de la materia, o en la creación espiritual, materia, la materia, el lado de la materia, porque, el departamento, la profecía, hace vivir, la palabra, es igual que, yo encontré, rosa, la rosa, es una flor, hasta que aparece, una tal rosa, y hace vivir, la rosa que esperaba, que tremendo, señor, ahí entra, señor, entonces, lo que usted, dice en el mensaje, el conocimiento, el conocimiento, oh, bendito, Dios, como se dimensiona, señor, su palabra, se hace vida, se eleva, exponencialmente, señor, su palabra, que tremendo, oh, bendito, Dios, por eso, la mujer de la Biblia, le decía a su marido, señor, su señor, porque, más que un hombre, es la plenitud, amén, amén, oh, bendito, Dios, con razón, usted en el mensaje, nos dice, señor, reconozcale, y no solamente, como su Dios, sino como, su señor, amén, porque una vez, que haya ese reconocimiento, en mi vida, de mi señor, a la perfección, oh, aleluya, gloria, oh, bendito, Dios, gloria, Dios, si señor, con razón, el texto nos dice, sed perfecto, como vuestro padre, perfecto, amén, amén, aleluya, nosotros, necesitamos, una mujer, todo Dios, procrear, y el eterno, necesita, de una mujer, para procrear, y es lo que nos, llamémosle naturaleza, aleluya, él emplea la naturaleza, para crearme, gloria, Dios, pero el apóstol Pablo, dice que la iglesia, es la amada, de él, señor, es la iglesia, y él es la cabeza, de este cuerpo, de su amada, dice, no, así dice, oh, Dios, señor, con razón, pero esa amada, como decía, ceratito, hablando de las, de las, en el departamento, de las, fue, un espíritu, y alguien fue, y le habló, y ellas, vivieron, y empezaron a vivir, señor, por esa voz, que escucharon, porque solamente, ella podía escuchar, una voz, para que, puedan tener vida, señor, es lo que dice usted, esa amada, se la saca, de él mismo, dice el señor, de él mismo, porque de su misma naturaleza, señor, eso dice, el poder vivificador, él la saca, de él mismo, señor, es por eso, que este creador, señor, este señor, necesita, esta parte femenina, y lo explica también, su mensaje, y ambos, señor, es lo que da en origen, creación, a la nueva criatura, al hijo de Dios, al hijo de Dios, la gloria a Dios, porque, llegando allá, al final, somos hijos de Dios, a ese hijo de Dios, le dio una compañera, gloria a Dios, oh, bendito, me sobrepasa, señor, tanta sabiduría, gracias, gloria a Dios, admirable, predicador, digno, las eternidades, si señor, bendito, gloria a Dios, gracias, señor, y otra vez, repetir, señor, gracias, por hacerme vivir, este tiempo del fin, señor, los profetas, lo vieron, quisieron vivir, este tiempo, no era para ellos, gracias, señor, gracias, señor, gracias, gracias, señor, oh, bendito, Dios, ¡Gracias, Señor! ¿Todo esto, Jefe, nos permitirá llegar a la unidad del Espíritu? ¿A eso apunta todo esto, Señor? ¿A eso apunta la unidad del Espíritu? Para vivir según el hombre Espíritu, Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Creo que en 1 Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo dice, si el tal es terrenal, los tales son terrenales. Si el tal es espiritual, los tales son espirituales. ¿Se refiere a esto también, Señor, allí el apóstol? En alguna medida se refiere a él. Porque cuando Pablo habló de esto, era materia todavía. Sí, Señor, sí, Señor. Así que es un tiempito, un poquito espiritual, un poquito material. Amén, amén. Pablo llamaba a ser espíritu de revelación. Habló lo que sabía, lo que sabía, lo que vio, lo que escuchó, lo que entendió, lo que le fue mostrado. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Jefe, puedo decir con absoluta seguridad, ¿creo este Evangelio de Cristo en la respuesta? ¿Estoy en lo cierto? Podemos creer con seguridad. Amén, amén. Amén, amén. Sí, Señor, amén. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Cuando lleguemos al final y lleguemos allí, venimos de Cristo la respuesta. Cristo la respuesta. Gloria a Dios. Gracias por el privilegio, Señor. Gloria a Dios. No son juzgados, vayan allí. Amén. Hijo, nos haremos a todos los Cristos la respuesta. Amén. Oh, bien nombre. Miles, ojalá. Sí, Señor. Señor, amén. Señor. Oh, bendito Dios. Lo ha dado Dios. Gracias, Señor. Que gozo, Señor, que dicha, que privilegio. Ser Cristo la respuesta, Señor. Amén. Y por nosotros, una mujer y unos hijos, los que hayan venido, gloria al nombre. Gracias, Señor. Yo estaba pensando ahora, mi mujer, la anelete sepa, y le recibieron sus hijos. Amén. A esperar a este Padre que vaya. Amén. Dios me dio otra vida. Gloria a Dios. Amén. Dios santo y glorioso. Sí, Señor. Eso es lo que usted citaba anoche, Señor, en el culto. Lo que dice también el poder vivificador, Señor, el mensaje. Una vivificación, Señor. Vivir dos veces, nos dice, Señor. Sí, es así. Así es en la Biblia. Dios santo y glorioso. Aleluya. Oh, bendito Dios. Sí, Señor. Amén, amén. Tremendo, Señor. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Jefe, solo expresarle gratitud por darnos esta bendición. Muchos anhelan de estos cultos así, jefe, yo entre ellos, y gracias por hablarnos así, de esta manera, señor. Sí, señora. Qué momento de eternidad que hemos vivido, señor, ahora en este culto. Y ojalá siempre. Amén. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, señor. El privilegio, señor, de cada una de nuestras vidas, formar parte de este pueblo predestinado, y lo que dice su mensaje, señor, que estaba ya desde la plataforma de las eternidades, señor. Señor, en la mente del gran atributo, señor, para venir a ser manifestado en esta materia, señor. Oh, bendito Dios. Señor, como usted nos decía minutos atrás, a veces suenan palabras muy sencillas, pero hay toda una eternidad, señor, ahí. Amén. Amén. Oh, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y como dice lo que necesitamos ahí, solo esos bordes de los caminos, señor. Solo la observación, la comprensión de ese borde, de esa sabiduría, señor. Llen a mi alma, mi ser, señor. Me pasa el entendimiento. Amén. Bendito Dios. Oh, bendito Dios. Cuánto te has engrandecido, señor, en medio nuestro. Sí, señor. Oh, bendito Dios. Gloria a Dios. Gracias. Sí, señor. Gloria a Dios. Terminemos el punto, entonces, como puede. Hay un pedido de oración, dice ahí en, de la hermana Regina, en Campo Grande, en Brasil, dice, no puede doblar su rodilla, tiene su, no suave, será la derecha, derecha, izquierda, Irma Regina. Ponga su mano sobre el dolor, de la rodilla, de la rodilla, derecha o izquierda, ¿cuál es? Ya es bueno, ponga su mano ahí. Uno, dos, dos, tres, vaya sacando la mano y sin cuenta el dolor. Sí, señor. No tiene dolor, no tiene dolor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Que le diga a usted, Jordán, si sigue teniendo dolor. Amén. Sí, señor, amén. Y más, Regina, tienen que escribir ahí el chat. Gracias. Seguramente ya después escribirá, jefe, nos dirá, o está en el chat escribiendo ella, y seguramente responderá. Le comento también, jefe, que la salud de Julián está mejorando, y poquito a poco también, va paulatinamente, muy despacito, pero ojalá que sea como de estar hija, lento pero seguro, señor, en la restauración de su cuerpo, de su escondición. Ah, su sanidad muy despacito, porque su físico, su cuerpo, está muy débil. Sí, señor. En la medida que vaya fortaleciendo, se va a ir sanando. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Sí, señor. Gloria a Dios. Gracias. Sí, señor. Gracias, señor. Sí, gracias, señor. Gracias por todo este hacer, señor, que usted, como decía en cultos pasados, usted mismo, señor, agarró el timón de este barco, que es que es la respuesta, donde va cada una de nuestras vidas, señor. Sí, señor. Que va capitaneando este barco que ha escrito la respuesta. Amén. Y nos va a ir a un puerto seguro, señor. Sí, hombre. Navegando sobre la palabra, señor, que es la voluntad de Dios, y llevándonos a este hacer espiritual, materialmente manifestado, que si no fuera por su gracia, señor, no tuviéramos participación. Gracias, señor, gracias por ser predestinado. Gracias por el privilegio de ser escrito la respuesta, señor. Amén, amén. Oh, bendito Dios. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Oh, bendito Dios. Gloria al señor. Qué tremendo, señor. Me viene a la mente el texto ese de Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Amén. Sí, señor. Qué tremendo misterio, señor, y como dice otro texto, que fue escondido de sabio, de entendido, señor, pero para ser revelado a nosotros, padre. Qué bendición. Sí, señor. Qué bendito, señor. Oh, bendito Dios. Jefe, ahí Julián le pone en el chat, señor, gracias, mi Dios, le pone. Está en el hospital, pero está escuchando y viendo el culto. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias por ser tan bueno, señor, con nosotros, dándonos tanto y en algunos casos como el mío, mereciendo nada, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Amén. Amén, amén. Gracias, señor, por su palabra que es vida para cada uno de los predestinados, señor. Señor, me quedo con esa frase que usted nos citaba anoche, ese elemento de vida, señor, ese alimento para cada una de nuestras almas, ha sido, lo es en esta hora, señor. Gracias, señor, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El hermano Julián, señor, elemento de vida, señor, de sanidad. Gracias, señor. Sí, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Señor, ya las cinco y cinco. Más de dos horas, jefe de programa. Gloria a Dios, pero mañana a las diez estaremos juntos. Se ha pasado en un santiamén, señor. Gracias por bendecirnos. Yo, en la mañana, todos los días, no me siento muy seguro porque me tengo que levantar y me tienen que levantar, me tienen que vestir porque no tengo capacidad. Está la pata ahí, está casi bien. Mañana tenemos que ir, ¿no? Pero ayer se me ocurrió ponerme media, me puse en la media y en la noche no me dejó dormir. Está todavía delicado, señor. Pero confiamos que recuperará, señor. Me picaba, me dolió y no me dejó dormir. Estaremos orando para la pronta recuperación de sus piernas también, señor. Sí, señor. Gracias, señor, por este culto. Gracias por sus palabras, su presencia, señor. Amén. Nos despedimos, universo, despierto la respuesta. Pastor Jordán, ahí en Buenos Aires, gracias por compartir con nosotros este culto. Qué gran bendición. Palabra de vida eterna. Universo, despierto la respuesta. Hasta mañana. Hasta el próximo culto a las 10 de la mañana en el nombre del Señor. Sí, señor. Sí, señor. Palabra de vida eterna. COVID-19 Gracias.